hermano aquí jugando otra partida de caldutti móvil espero que estos vídeos les gusten mi hermano ya saben ya que el hablo son los hermanos es APKRBD vencer este es un excelente juego mi hermano y bueno espero que lo disfruten y deja tu mensaje si gusta que sigas subiendo vídeos de este contenido de caldutti móvil déjame de saber si has jugado caldutti móvil y que te parece este juego de caldutti móvil target in sight ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!